Ya se encuentra en su tercera fase la obra de pavimentación y construcción de antenas en Adoquín sobre la calle 10, vía que conduce a las urbanizaciones de la Reserva 12 y El Mirador. Se dio inicio a la tercera fase de la obra de pavimentación de la calle 10 que da ingreso a las urbanizaciones de la Reserva 12 y El Mirador. El alcalde municipal acompañado del secretario de Infraestructura Juan Francisco Párraga realizaron un comité de obra. En este proyecto tan importante que venimos adelantando en materia de mejoramiento de la malla vial urbana en nuestro municipio, la pavimentación de la calle 10 desde la parte posterior de la iglesia, pasando por la urbanización de la Reserva y donde estaremos llegando hasta el salón comunal de la urbanización El Mirador. Este es uno de los proyectos más grandes que estamos adelantando en este momento, una inversión de más de 1.700 millones de pesos en esta intervención, donde hemos llevado a cabo primero que todo la reconstrucción de la red de alcantarillado, la conformación de la vía, la conformación de andenes y la pavimentación de esta vía. Una vía que hemos distribuido en tres tramos, ya adelantamos inicialmente un primer tramo entre la parte posterior de la iglesia y la transversal sexta o un poco más adelante en el ingreso a la Reserva 12, donde ya se encuentra totalmente pavimentada la vía, conformados los andenes y ya en remates de temas de urbanismo en este tramo. Un segundo tramo que comprende desde el ingreso de la Reserva hacia la parte alta del Mirador, donde ya tenemos un sector de la vía conformado, sardineles instalados, donde se va a llevar a cabo también la construcción de una bahía de parqueo para los vehículos de la urbanización El Mirador, toda vez que esta urbanización no cuenta con una zona habilitada para el parqueo de los vehículos de sus habitantes. Y un tercer tramo que estamos ya iniciando la intervención y que iría, digámoslo así, desde la parte de la cancha del Mirador hasta el Salón Comunal. Pretendemos entregar aproximadamente en 45 días esta obra totalmente terminada, andenes construidos, totalmente garantizada la carpeta asfáltica, con demarcación, con señalización, que nos permite obviamente demostrar que esta es una de las mejores vías que va a tener nuestro municipio. El mandatario municipal Luis Roberto González Peñalosa manifestó que de esta manera se cumplen los compromisos adquiridos con la comunidad de este sector. Asimismo se dieron a conocer otras obras que se adelantarán como complemento para beneficio de los habitantes. Como lo comprometimos en la reunión de socialización de inicio del proyecto, a los habitantes de la urbanización El Mirador les dijimos que íbamos a optimizar los diseños, a mejorar en obra algunos detalles constructivos que nos iban a permitir estirar esos recursos y llegar hasta la parte del Salón Comunal. Hoy podemos decirlo con tranquilidad que ya es un hecho que estará garantizada tanto la circulación peatonal como vehicular hasta el Salón Comunal, que estará obviamente garantizado con todos los temas de seguridad y señalización vial y obviamente con un mejoramiento del entorno en este sector, conformar las bahías de parqueo con las que no contaban. Entonces es una importante inversión que le hacemos a más de mil familias que habitan en este sector del municipio, 940 de la urbanización La Reserva, algo más de 60 familias que viven en la urbanización El Mirador y quienes usan a diario esta vía. Entonces esto se convierte ya en un polo de desarrollo de este sector del municipio. Posteriormente, entre la transversal Sexta y la calle 10, en el respaldo al Coliseo del Deporte y la Casa de la Cultura, estaremos llevando a cabo la construcción de la biblioteca municipal y consolidando de forma importante este sector del municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.